Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MOL TV. Este domingo 25 de octubre Chile vivirá un momento histórico con la votación del plebiscito nacional para conocer si el país quiere o no una nueva constitución. Como nunca antes la votación se llevará a cabo en un complejo escenario sanitario debido a la fuerte pandemia que afecta al mundo entero y que sigue generando complicaciones en el país. Por eso y para conocer las principales medidas de seguridad a la hora de sufragar estamos con Octavio Caldera, director de seguridad y salud en el trabajo de la mutual de seguridad. Octavio, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos en MOL TV. Hola, Patricio, aquí estamos muy bien, gracias. Que bueno, Octavio, tal como adelantamos este 25 de octubre, se va a realizar el plebiscito nacional en un escenario de pandemia como nunca antes lo habíamos vivido. En ese sentido, primero que todo, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales recomendaciones que debe tener clara la gente a la hora de ir a sufragar para que lo pueda hacer de manera segura? Mira, hay varios aspectos que nos gustaría abordar desde esa línea. Con la mutual de seguridad hemos destacado en el último tiempo que necesitamos aprender a vivir y a trabajar con coronavirus. Por lo tanto, el proceso de sufragar calza perfecto con que tenemos que seguir haciendo lo que habitualmente nos tocaba hacer como ciudadanos, pero en ese contexto. Y una de las formas que hemos visto para poder sufragar de manera segura es tomar en consideración tres aspectos. Primero, desde el hogar, segundo, del trayecto, y tercero, en el lugar de votación. ¿Por qué digo desde el hogar? Porque es súper relevante que las familias puedan planificar la jornada de votación. Es decir, ver a qué hora les es más pertinente ir a votar, si en la familia existen adultos mayores para poder compatibilizar el horario de la votación que está destinado para los adultos mayores de 14 a 17 horas y que necesitan compañía de parte de alguien de la casa, que miren en el CERVEL cuál es el lugar donde les toca ir a votar. Yo cuento mi caso, yo antiguamente votaba en el Estadio Nacional y ahora me cambiaron a un colegio en la calle San Eugenio, por lo tanto, no puedo enfrentarme a esas decisiones a última hora. Lo importante es planificar antes de salir de la casa. En el trayecto, probablemente las recomendaciones ya son bastante conocidas, pero nunca está de más repetirla. Tiene que ver con mantener siempre la distancia física de al menos un metro con el resto de las personas. Segundo, usar siempre mascarilla. En este escenario donde probablemente lleguemos a un lugar donde haya una mayor cantidad de gente o probablemente donde tengamos transporte público con mayor cantidad de personas, sigue siendo importante el uso permanente de la mascarilla y por lo mismo también es importante planificar el viaje. Y la otra medida que nunca está de más mencionarla tiene que ver con el hacer el uso frecuente de limpieza de manos, ya sea con alcohol gel o eventualmente lavarse las manos con el jugador. Tanto en la casa, en el trayecto, como el domicilio, se recomienda siempre andar con una botellita o con algún dispensador de alcohol gel para poder permanentemente limpiarnos las manos. Y ya en el lugar de votación hay aspectos que son un poquito más específicos, que tienen que ver primero con que hoy día se permite que los votantes lleven un lápiz azul, un lápiz pasta azul, para que puedan sufragar y no tener que intercambiar nada ni con los vocales ni con nadie en este proceso. Entender que, por ejemplo, las cámaras secretas no van a disponer de cortina, porque la cortina eventualmente es una superficie que puede estar contaminada, por lo tanto los vocales van a tener que adaptar el lugar para que el voto siga siendo seguro, más allá de que la cortina no esté dispuesta. Otra recomendación es que no entreguen la cédula de identidad al vocal, sino que la dejen sobre la mesa y que mantengan también la distancia con las personas que deben estar de al menos un metro. Por ahí van un poquito las distintas medidas que se pueden tomar para hacer de esto un proceso seguro. Octavio, de todas formas, en los locales de votación también van a estar todas las medidas adecuadas para también mantener una votación segura, ¿cierto? Imagino que también va a haber quizá el Colgel, también van a estar los facilitadores pidiéndole a la gente que mantenga la distancia, ¿no? Sí, en ese sentido el CERVEL hace unos días atrás bajo un protocolo bastante completo que hace una mirada del proceso bastante integral, desde la confección del material que se usa para las votaciones, hasta el proceso mismo de sufragio y después de conteo de votos al final del día. Y ahí se destaca, por ejemplo, que en todos los centros de votación van a haber kit precisamente para acompañar tanto a las personas que van a estar en el local como a las personas que eventualmente lo puedan necesitar porque o se les cayó la mascarilla o la perdieron o porque necesitaban el CERVEL. Por lo tanto, van a haber además kit disponibles para las personas que transitan por los locales. También van a haber demarcaciones que van a limitar el espacio físico entre las personas y al mismo tiempo también se previó que debe haber un aforo respetado para garantizar que la cantidad de personas al interior de los locales sea la mínima posible y con esto también garantizar el distanciamiento entre las personas. Perfecto. Octavio, me gustaría preguntarte también por el caso de los adultos mayores, considerando que son parte también de la población de riesgo del coronavirus. ¿Qué es lo que ellos deben tener en claro a la hora de ir a sufragar este domingo? Mira, hoy día en la mañana escuchaba a un especialista y decía, si el adulto mayor tiene enfermedades de base, que hoy día sabemos que son críticas a la hora de exponernos a un posible contagio, idealmente que no vaya a sufragar. Ahora, eso lo dice un especialista desde el área médica. Si bien comparto lo que él plantea, también comparto en que debemos extremar las medidas y las recomendaciones que se hacen para evitar los contagios. Es decir, el uso de la mascarilla, el lavado de manos de manera permanente, el distanciamiento físico. Si nosotros podemos garantizar que esas medidas se van a dar en todo el proceso, desde el lugar de domicilio, digamos, ida y vuelta al lugar de votación, podemos de alguna manera decir que esa persona va a estar protegida. Ahora, importante hacer el uso apropiado del horario que hoy día está disponible para que los adultos mayores puedan sufragar, que es entre, déjate que ir bien, desde las 14 hasta las 15 horas, y hasta las 17 horas, perdón. Son tres horas que están destinadas de uso exclusivo para adultos mayores o para personas que necesiten asistencia. Por lo tanto, ahí se hace más relevante una buena planificación. Eso implica llevar a la persona si es necesario, acompañarla y además disponibilizarle estas recomendaciones para que la persona pueda cumplir. Es decir, que use permanentemente la mascarilla, que mantenga la distancia y que eventualmente aplique alcohol gel de manera permanente para poder sanitizar sus manos y así también disminuir más el contagio. Todas estas medidas, Octavio, son parte también de un cambio de paradigma que estamos viviendo hace un par de meses y que también nos lleva a un cambio de conducta de las personas. ¿Qué tan complejo también es hacer justamente ese cheque, ese cambio de conducta en las personas? Es complejo, es complejo. Yo creo que una de las, de las, como dices tú, de los paradigmas que hemos estado tratando de derribar es que se pueden hacer estos cambios probablemente con mayor celeridad y uno de los aspectos claves que a nosotros nos gusta resaltar como mutual de seguridad es que esto hay que hacerlo entre todos. Vivir y trabajar en tiempos de coronavirus no puede separar al trabajador, a la persona, a la autoridad, no se pueden ver como, como grupos separados, tiene que ser en conjunto. Esto lo tenemos que enfrentar entre todos y una práctica o algo que tenemos que reforzar para que eso ocurra es la empatía. La empatía hoy día entre las personas, por ejemplo, que van a estar en el lugar, en el local de votación versus las personas que vamos a ir a sufragar, tiene, tiene que darse en el contexto de que esto lo tenemos que enfrentar entre todos. Si yo soy capaz de pedir y exigir respeto, y que las normas y que las medidas que se están implementando efectivamente ocurran, necesito que la otra parte también lo entienda así, que podamos conversar y que podamos pedirnos entre todos que seamos capaces de cumplir lo que la autoridad nos está pidiendo y que finalmente todas estas recomendaciones que probablemente la hemos repetido una, dos o tres, cuatro veces, muchas veces a esta altura del partido, sean parte de las conversaciones que todos tenemos y que entendamos entre todos que si yo le pido a alguien que use la mascarilla o que use de forma correcta la mascarilla, no lo hago ni por molestar, no lo hago ni por llamar la atención, sino que lo hacemos porque necesitamos cuidarnos entre todos y entre todos enfrentar la pandemia. Perfecto, Octavio, conversamos sobre los adultos mayores, sobre las recomendaciones para ir a votar, pero me gustaría preguntarte cuál es el protocolo también y los consejos que deben seguir los vocales de mesa y todo el personal que se encuentra en los locales de votación, considerando que finalmente ya están todo el día en el local de votación. Sí, mira, ahí el protocolo que generó la autoridad, en este caso CERVEL, es bien preciso y hace hartas indicaciones respecto fundamentalmente de la distancia. Los vocales de mesa, entre ellos, tienen que estar al menos a un metro de distancia, por lo tanto, cuando se realiza la constitución del local de votación, ellos ya debieron haber previsto cómo disponer las mesas, dónde colocar la urna, dónde colocar la cámara secreta, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso hoy día está regulado por el protocolo del CERVEL. Ellos, entre ellos tienen que estar a un metro de distancia, debe haber una distancia mínima de dos metros con la urna, debe haber una distancia mínima de dos metros con la cámara secreta, debe estar a ver una distancia mínima de dos metros con cualquier otra persona, periodistas o otro tipo de personas que muchas veces están en los locales de votación. Tienen además que establecer un responsable que procure siempre estar indicando las medidas para las personas que entran y salen al local de votación, es decir, tienen que ir haciendo correcciones o tienen que ir llamando la atención para que se mantenga la distancia física entre las personas que están en el local. Tienen al mismo tiempo que ir higienizando ya sea la urna, ya sea la cámara secreta, la mesa donde ellos van a estar permanentemente cada una hora y para eso van a también disponer de un kit que el CERVEL les va a entregar a todos los vocales. Por lo tanto, su tarea para cuidarse y para cuidar al resto está bastante bien armonizada respecto de cómo deben constituir el lugar donde van a estar prácticamente ocho o diez horas. Sí, claro, van a estar casi todo el día. Octavio, me gustaría regresarte un poco a la pregunta que me respondiste hace un rato sobre el transporte. Considerando que mucha gente va a ir a votar en transporte, quizá en transporte público, por ejemplo, el metro puede ir más lleno, las mismas micros. ¿Cuáles son las recomendaciones a seguir en este caso para la gente que se moviliza en transporte público a sus locales de votación? Mira, para mí lo primero, lo primero, lo primero es la planificación. Antes de subirse al transporte público hay que saber o hay que tener una idea de dónde tengo que ir a votar y cuánto tiempo me puedo me puedo demorar y en base a eso planificar si necesito acompañar a un adulto mayor o no, etcétera. Desde ahí parte la base para no improvisar, porque cuando yo improviso generalmente nos equivocamos. Entonces eso es como la primera línea. Y lo segundo, y que ya tiene que ver con las recomendaciones más habituales, es buscar por todos los medios de mantener el distanciamiento físico. Eso es súper relevante. Lo segundo es usar permanentemente la mascarilla. La mascarilla debe ser algo hoy día cotidiano para todos, más aún cuando uso transporte público y donde yo no tengo cómo pesquisar que las personas que están cerca mío eventualmente son fuentes de contagio o no. Y desde ahí todo lo que refuerce eso, bienvenido sea. Perfecto. Octavio, también más allá del COVID-19, ¿qué otras recomendaciones o consejos se le puede dar a la gente a la hora de ir a votar? Por ejemplo, sabemos que ya estamos en época que hay más calor, quizás llevar bloqueador puede ser. Súper importante. En estos periodos donde, como dices tú, aumenta la temperatura, es súper relevante. Primero usar ropa cómoda. Usar ropa ojalá un poco colgada, suelta, que no nos incomode. Súper importante disponibilizar agua. Siempre tener, hidratarse lo más posible. Si voy a tener que esperar una hora, ojalá no más, pero puede darse en algún minuto en que tengo que esperar y probablemente no voy a tener un lugar donde haya sombra, necesito estar hidratado o hidratarme de manera permanente. Por lo tanto, es una medida importante, ojalá poder tener disponible agua. Y lo mismo el protector solar. Hoy día, la radiación solar es bastante más fuerte y nos pega y nos puede hacer mucho más daño. Y si no vamos a tener claridad respecto de cuánto tiempo podemos estar esperando y probablemente cuánto tiempo vamos a estar el sol, es súper importante. Es más, probablemente el bloqueador solar ya deba estar transformándose en una medida de prevención casi tan cotidiana como para nosotros es la mascarilla ideal. El bloqueador solar debería estar casi en nuestro neceser o en nuestra no sé, casi con la billetera. Claro. Octavio, con todos estos cambios, estos protocolos y estas recomendaciones que hemos ido conversando en esta entrevista, ¿es posible finalmente disminuir el riesgo de contagio a la hora de ir a votar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hoy día, yo creo que de a poco hemos ido demostrando que primero las conductas pueden ir variando, que las conductas propias de las personas, de los trabajadores, se pueden ir acomodando a esta nueva forma de vivir. Creo que dimos un paso en el pasado, en la pasada celebración del 18 de septiembre, donde si bien existía el temor de que los espacios que se generaron para que pudiéramos disfrutar de alguna manera de la fiesta, podían generar un rebrote importante, yo creo que ahí se dio un paso. Los rebrotes todavía podemos ver que no hay algo tan distinto. distinto a lo que venía pasando antes del 18. Por lo tanto, desde ahí, yo creo y sigo teniendo fe en que podemos hacer cambios en las conductas. La gente no quiere perder lo que poco que ha ganado en términos de libertad y de movimiento después de prácticamente seis, siete meses confinados en sus casas. Y por lo tanto, yo creo que con las medidas que estamos adoptando, con la responsabilidad que cada uno de los que participan en este proceso puede colocar en la empatía con que todos somos responsables de enfrentar esta pandemia, en que sí, efectivamente, podemos controlar las fuentes de contagio y que podemos tener un proceso que sea meritorio, como chilenos, como ciudadanos, y que al mismo tiempo nos permita seguir viviendo en una realidad que nos va a tocar probablemente por mucho tiempo más hasta que no tengamos la vacuna. Como lo dices tú, finalmente hay que aprender a convivir con el coronavirus y que no nos impida hacer otras cosas, ¿no? Octavio, se nos acaba el tiempo, quizá algún último mensaje para repasar un poco las medidas de seguridad a la hora de ir a votar y en general también a la población. Sí, mira, el mensaje es insistir en las medidas que ya estamos tomando y haciendo habituales como parte de nuestro diario vivir, el uso de alcohol gel, el lavado frecuente de mano, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento físico y desde ahí no aflojar. También escuchaba el especialista de la mañana que decía no tenemos que relajarnos y eso también es importante. Muchas veces creemos que porque ya esto va pasando, podemos también nosotros relajar las medidas. Yo creo que lo importante ahí es sostener, 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 en la medida que seamos capaces de mantener la cantidad de contagios bajo control. De alguna manera vamos a salir de esto más rápido y para eso es fundamental seguir sosteniendo las medidas clásicas que ya hemos reforzado ampliamente y que en escenarios como el de una votación, la que nos toca el domingo, se hacen más relevante todavía. Un camino que sin duda tenemos que seguir todos juntos. Octavio Caldera, director de seguridad y salud en el trabajo de la Mutual de Seguridad, muchas gracias por acompañarnos en Emol TV. Listo, gracias a ti. A ustedes los dejamos invitados a revivir esta entrevista en Emol TV y a seguir informándose a través de las plataformas de emol.com. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!